Música Hola como estáis, bueno hoy como veis vengo con una nueva un nuevo vídeo de pulsera voy a enseñar a hacer este tipo a ver si encajo, este tipo de pulsera que lo que es, bueno yo lo llamo como tejiendo en si la pulsera queda muy chula los colores pues ya podéis utilizarlo como queráis yo por ejemplo lo que hago ahora mismo es utilizar colores fuertes aunque sea ya otoño a mi me gusta utilizar colores fuertes en lo que es la pulsera entonces esta es la que voy a enseñaros ahora y queda muy bonita, por lo menos a mi me gusta mucho yo he cogido, ya tengo cortado lo que son los hilos y he cogido 4 colores 4 colores diferentes o lo podéis hacer iguales como ustedes veáis pero para ahora mismo distinguir pues vamos a hacerlo así entonces lo que vamos a hacer es hacer un nudito hacemos un nudo a los cuatro y lo que vamos a hacer es lo mismo de siempre lo pegamos en la mesa como veis pues nada aquí tenemos los cuatro colores lo que tenemos que hacer es ponerlo más o menos todos rectos para que queden así vamos a ponerlo así, vale en este orden yo lo voy a poner en este orden y lo que vamos a empezar es con el primero que sería con el verde vamos a pasarlo primero de todos estos dos últimos lo vamos a dejar empezamos con el color verde lo que hacemos es pasarlo por encima del segundo que es el azul lo pasamos por debajo y y tiramos con ello lo que vamos a conseguir es una especie de nudo en ese hilo y vamos a hacer otra vez lo mismo repetimos el mismo procedimiento pasamos por encima pasamos por debajo y tiramos entonces lo que va a conseguir es eso como dos nuditos ahora ya habríamos terminado con el color azul lo apartamos en un lado y ahora cogemos el blanco y hacemos el mismo procedimiento pasamos el verde por encima pasamos por debajo del blanco y apretamos volvemos a hacer lo mismo pasamos por encima por debajo del blanco y apretamos cuando hayamos hecho eso pues pasamos al rosa tenéis que tener en cuenta una cosa no podéis apretar tampoco mucho ¿vale? pasamos por encima del rosa por debajo del rosa y hacemos un nudo apretamos pero no apretar muy fuerte pasamos por encima por debajo del rosa y apretamos hay que tener en cuenta también el nudito que nos salga bien y así quedaría la primera fila tiramos todos los hilos para abajo y ahora empezamos con el primero que ha quedado por nuestra mano izquierda entonces sigue el azul apartamos los dos y el azul lo pasamos por el blanco así y volvemos a hacer la misma operación pasamos por encima del blanco por debajo del blanco otra vez y apretamos ahí y el blanco lo retiramos nos quedamos con bajamos el rosa y el azul pasa por encima del rosa y apretamos por encima del rosa otra vez por debajo del rosa y apretamos ahí y retiramos el rosa y volvemos a bajar ahora el verde pasamos por encima del verde por debajo otra vez del verde y apretamos ahí el azul pasa de nuevo por encima del verde por debajo del verde y apretamos y volvemos a bajar todos los hilos ahora nos queda el blanco el primero entonces separamos los dos sobrantes y el blanco lo mismo pasa por encima del rosa por debajo y apretamos pasa por encima del rosa por debajo por debajo y apretamos os recomiendo con las personas que tengáis uñas que tengáis un poquito paciencia y retiramos el rosa bajamos el verde que es el que está ahora el azul lo dejamos pasamos el blanco por encima por debajo del verde y apretamos y volvemos a repetir pasamos por encima por debajo y apretamos es como haciendo un nudito retiramos el verde y bajamos el azul el blanco por encima pasamos el por debajo y apretamos y volvemos a hacerlo blanco por encima por debajo y apretamos y bajamos todos los hilos lo veis va a salir una línea en verde una línea en azul y una línea en blanca tenemos que tener en cuenta cuando lo vayamos haciendo que se nos puede ir doblando un poquito cuando se nos vaya doblando lo vamos como estirando un poquito hacia abajo eso no hay problema y volvemos a hacer de nuevo el rosa para que veáis así todo completo todos los colores vuelve a hacerlo separa los dos colores restantes y me quedo con el rosa paso por encima y por debajo del verde y aprieto paso por encima por debajo del verde y aprieto retiramos el verde ahora bajamos el azul pasamos por encima del azul ahí a ver pasamos por encima del azul por debajo del azul y apretamos y hervemos a lo mismo pasamos por encima del azul por debajo del azul y apretamos y pasamos al blanco que es el que nos queda pasamos por encima del blanco por debajo y apretamos pasamos por encima del blanco de nuevo por debajo por debajo y apretamos y apretamos con esto lo que nos estamos haciendo es directamente ya la pulsera contra más apretéis pues más juntitos van a quedar los puntos pero más arrugados puede salir entonces yo os recomiendo que más o menos sea así y como veis aquí va siendo la pulsera la voy haciendo yo en modo rápido para que no se haga el vídeo muy largo pero siempre es todo así el primero pasa por el segundo pasa por encima pasa por debajo y nudito y volvemos a repetir la misma operación siempre es así siempre hasta que consigamos tejer toda la pulsera y y y y y y y Gracias. Gracias. Y bueno, como veis aquí yo ya he terminado más o menos lo que cubre mi muñeca, exceptuando un poquito por detrás porque ahora quiero lo de los nudos. Y lo que vamos a hacer para terminar, bueno, como siempre un nudo, lo hacemos lo más pegadito posible. Deberíamos de haberlo hecho un poquito más pegado, pero bueno, tenerlo usted en cuenta, más pegado lo que es el inicio o el final, que en este caso era el final. Y lo que vamos a hacer es cortar. Vamos a cortar considerablemente, pues, una cosita por aquí. Un trocito así y lo vamos a cortar para quitar los restantes de hilo que no hemos utilizado. Lo retiramos. Y ahora os voy a enseñar otra forma que tengo también en esta pulsera hecha y es para no hacer el nudo y que nos quede tanto hilito suelto como en alguna, pues solamente nos queda unos cuantos. Entonces, doblamos la pulsera por donde queramos y la zona más larga la vamos a enroscar. A ver, os voy a enseñar así. Esta es la zona más larga, entonces la vamos a enroscar en sí. Y, como os digo, la vamos a hacer como una especie de nudo. Bueno, como una especie, no como un nudo. Cogemos esto, pasamos por aquí. Aquí, a ver, vamos a apretar, a ver si consigo apretar. Ahí. Y lo que vamos a hacer es apretar suficiente la parte, esta es la parte corta, así que la parte corta la dejamos. Y apretamos, esto es lo suficiente. Apretamos bien. Para así, cuando ahora hagamos así, tiremos, saldrá. ¿Vale? Vamos a dejarlo así para que se note diferencia. Apretamos y, bueno, ahora la parte que es la base, realmente, que es la parte más cortita que habíamos dejado al principio, es esta. Esta la vamos a dejar así, intacta. Pero la otra, que era la larga, que es la que sale del mismo nudo, la vamos a cortar. Y la vamos a cortar muy a raíz del nudito ya. Porque ahora la terminaremos con pegamento. Cortamos eso. Cogemos pegamento. Voy a aplicarlo por encima del nudo, pegando también los filitos estos que han quedado del hilo cortado. Como veis, ha quedado este nudo y aquí he aplicado el pegamento, que no se viera. Y ahora, cuando ya está seco, si abrimos, pues nuestra pulsera se adapta. Quedaría así. El nudito. Con los hilos, yo le voy a poner una bolita o algo, pero como ya habéis visto mucho cómo se ponen las bolas, pues listo. Pero le voy a poner como este. A ver, se pone una bolita aquí. Como veis, pues esta es la que he hecho ahora y esta es la que hice hace ya tiempo. Esta es lo único que apreté mucho más los nudos y así quedan mucho más estrechitas. Cuanto más colores o más hilos utilicéis, pues más ancha os va a salir. Cuanto menos, más finita. Es decir, estas llevan cuatro colores en cada una. Si ponéis cinco o seis, la pulsera va a salir un pelín más ancha, ¿vale? Pero eso he ido probando poco a poco. Y bueno, al final, pues como hemos visto ya, tipo así. La verdad son súper coloridas, pero si queréis podéis hacerlas pues completamente en negra, negro con blanco. Incluso toda negra con un toquecito de rosa, también medio o cualquier color llamativo. O incluso así también en colores vivos, que a mí, aunque sea invierno, otoño o lo que sea, a mí me gustan estos colores. Para potencia un poquito, para darle algo de más caña a los complementos, ¿no? Pero bueno, eso como ya veáis. Y nada, con esto me despido. Espero que haya quedado más o menos claro. Sé que al principio es un pelín lioso, pero os aseguro que es fácil. Y que nos vemos en el siguiente, ¿vale? Un besito, hasta luego.